Bueno, ahí lo ven ustedes, la operación Caimán fase 2, y yo releí las varias notas periodísticas al respecto en distintas ocasiones, las del listín diario, las del diario libre, y no sé por qué mi cerebro, actuando por cuenta propia, conectó eso con lo que dijo el lunes el presidente Luis Abinader. Sería muy apresurado hablar de que esta segunda fase tiene directamente que ver con alguna revelación que haya hecho el diputado Gutiérrez. Ahora bien, oigan, el proceso de información como tal que da un implicado, no es algo que se tome al vuelo. Y aquí voy a introducir una idea que no se ha tocado en el ámbito local sobre este tema del diputado Gutiérrez y la conexión con la operación Caimán, y es algo que de repente ningún comentarista local ha dilucidado. Por lo tanto, quiero que usted escuche con atención lo siguiente, para que después no diga que le metieron gato por liebre. Porque si usted se dejó meter esa liebre fue porque usted quiso. Porque para algo usted está presenciando esto. Miren, el presidente Luis Abinader, en términos categóricos en la semanal, habló de una operación en conjunto con la DEA, con la DNCD y las autoridades dominicanas que dieron al traste con la detención y o entrega a posteriori del diputado Gutiérrez. Ok. Pero cuando uno analiza el cuerpo de la narrativa de la noticia con la que amanece República Dominicana, de que el Ministerio Público, en colaboración con la DEA, con la DNCD y con incluso el Ministerio de Defensa, y ojo con ese último dato, así de soslayo, porque la implicación del Ministerio de Defensa en esto, y aquí abro paréntesis, le da ribetes de un enemigo de fuerza mayor. Usted solo utiliza un Ministerio de Defensa que tiene a su mano directa usar armas de guerra como, oiga bien, como prevención ante el contraataque de un enemigo que dispone de esas armas. Lo primero que tenemos que tomar aquí en cuenta es que la simple implicación del Ministerio de Defensa de la República Dominicana en esta operación no es una revelación. Es la confirmación lamentable de que en nuestro país está operando alguna organización supranacional. De lo contrario, no se hubiese echado mano al recurso del Ministerio de Defensa. Lo otro es, y aquí viene la parte que quiero compartir con ustedes, quizás la principal, aunque tengo algo más para el final del comentario. El hecho de que a Gutiérrez lo implicó un elemento, digamos, no sé si decir interior, lo implicó un elemento más abajo en la escala. Fíjese que la operación Caimán en su fase inicial data del año 2023. Pero atención a este dato, ojo con esto, para usted comenzar una operación, usted tiene que recabar información. Uno no puede precisar el tiempo estándar. Ahora, lo que uno sí puede afirmar sin necesidad de tener que decir soy un experto en el tema, es que recabar esa información es un asunto que tiene que llevar no menos de tres meses. Porque solo la burocracia de usted articular a distintos organismos se toma un tiempo considerable porque es un asunto de poder. Usted tiene siempre que sentarse a hablar con el director de la DNCD, con las máximas autoridades del Ministerio Público. Y si va a contar con la ayuda del Ministerio de Defensa, eso es otro protocolo. Y si va a involucrar a la DEA, también. Y si va a involucrar a los marcha, también. Mientras más organizaciones usted ve implicadas en una operación, más es el tiempo necesario para ponerla en marcha. Y a eso súmele el tiempo de recabar la información del lugar. Eso es un proceso que rebasa los tres meses. ¿Y por qué es importante esa línea de tiempo? Simple. Porque tenemos que compaginarla con la entrega voluntaria, entre comillas, pero entrega al fin, del diputado Gutiérrez en Miami. Cuando empalmamos eso, vemos que en la línea de tiempo, el comienzo de la operación se da poco después o meses después. Meses después de su detención. Ahora, no podemos afirmar, y de hecho no es así, oigan bien, que esto esté vinculado directamente a lo que él haya dicho. No, pero sí vinculado a algún delator que pertenezca a esa red, que es quien a su vez lo involucra a él. Simple. ¿Qué obstaculiza todo esto? Bueno, el hecho de que no tenemos la información de ese que fue, de ese que dijo, fulano de tal es quien opera esta red en República Dominicana. Una cosa es la investigación y otra, lo que pueda someramente confirmar un delator. Y aquí viene algo que ya más, digamos, ofuscado, más oculto, más solapado. Yo sospecho, pero no me crea a mí. Yo sospecho que ese delator está en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nunca se ha hablado de él en República Dominicana. Y en Estados Unidos las cosas operan a la inversa. Aquí se ha convertido en un festín revelar la identidad de quien está tirando para adelante a los demás. Han hecho un espectáculo de eso, pero en Estados Unidos es totalmente a la inversa. Si ese delator hubiese estado en República Dominicana hace rato que su identidad se hubiese conocido. Pero el hecho de que no sea así, lo que me da a entender a mí es que como esa red operaba en suelo norteamericano, a quien primero las autoridades norteamericanas detienen es al que recibía allá. Y ese fue el que dijo, el responsable de esa red es un diputado ahí de apellido Gutiérrez. Pero esto último es una reflexión que yo hago. No puedo decir que sea así. Ahora, aquí hay un hecho. Yo estoy actuando, olfateando que hay un delator. Porque las líneas de tiempo de la operación Caimán y los del diputado, en base a la información que él pudiera dar, no me cuadra. Porque no es verdad, y lo vuelvo a reiterar para mis colegas que les gusta fantasear con eso en aras de hacer tráfico y hacer dinero fácil. No es verdad que si el diputado Gutiérrez dice fue fulano, las autoridades norteamericanas van a correr como mansas ovejitas a buscar a ese fulano. No funciona así. Si él dice fue fulano, ¿saben qué pasa? Esas autoridades comienzan a investigar a esa persona. Y eso toma su tiempo. Eso puede tomar meses. Puede tomar un año o más. Pero, descartando eso, sí podemos ver la figura de un elemento más abajo, capturado allá, que dio la voz de alerta sobre el diputado Gutiérrez. Es evidente que hay una conexión entre este señor y lo que están haciendo las autoridades con el tema de la operación Caimán. Aquí lo que puede resultar confuso es si todo esto está operando sobre la base de lo que él haya dicho. Yo digo categóricamente que no. Pero aún así, ambos hechos están conectados. El eslabón que nos falta aquí es un elemento que está o que reside en Estados Unidos, no en República Dominicana. Por lo que expliqué ya. Nada más complaciente, nada más satisfactorio para el Ministerio Público. Es decir, capturamos a Juancito Pérez, la mano derecha del diputado tal, y ya lo interrogamos, y él lo confesó. Es un de las... Bajo el esquema de delación premiada, él involucró directamente a... No, allá no se opera así. Y no se opera así porque se respeta la siguiente premisa legal o jurídica. ¿Cuál es? Que un imputado no puede ser al mismo tiempo testigo. Simple. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Activen la campanita, suscríbanse, comenten, denle like y nada, señores, en pie para el próximo. Buena vibra de aquel lado. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.